El metro va a poner a decir que es una hora Debe ahí, no es río Creo que lo que está acá ¿Río? ¿Tú no me has dejado una? Te lo hago video Te he dejado el metro Y enro, los otros días Me les presento Chamos conmigo El metro 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!